Pido ya, la foto. Están todas esperando. Que esperen sentadas. Ponte para la foto ahora mismo. No me paga para sacarme fotos. Forma parte del trabajo. Mi contrato no dice eso. Es para promocionar los partidos. Es bueno para todos. Es bueno para usted. ¿Te pones en la puta foto ahora mismo o te despido? ¿Va a despedir a la campeona? ¿En serio? ¿Y eso sería bueno para todos? ¿Cuánto quieres por la foto? Veinte duros. Eso es un dineral. De acuerdo. Te daré los putos veinte duros. Pero ponte la foto. Veinte duros para cada una. ¿No? Pues no hay foto. ¿Cuál? 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 Gracias.